Arturo Cruz Martínez Acabo de pasar mis exámenes de Rufin la C39 Hello, my name is Christian, we are here at the CSLP We're happy because we just passed our C-17 glazing license So Prime Windows is good to go Thank you guys, we're good to serve you And we're good to go And now I also want to mention that the help provided here is really good We were able to pass on the first try So we're recommending you guys Pues bueno, no, muy contento porque por fin logré lo que tanto había deseado Que era pasar el examen de la licencia y Law and Business Y pues ellos me ayudaron mucho con la ayuda de la compañía de Contractors Preparation I mean, sin ellos no hubiera sido capaz Estoy muy agradecido con ellos Empecé el proceso con las personas de San Bernardino Pero ya ahora que tienen una oficina quincho a la vista Pues la gente se anime para que vengan y saquen sus licencias de lo que quieran Y sí se puede My company name is MBM Remodeling Remodeling, perfect And I got a General B Contractor License And I'm very happy with the school They really helped me out Get through this test Made it easy The classes online were perfect I never actually had to come in to a class since I'm in LA So it's been a great experience for me Sí, mi nombre es Luis Manuel Escobar Acabo de pasar mi examen C29 Masonry El nombre de mi compañía es MasonryDRD Y pues solo quiero decirles que la escuela de Anaham con Aldo y Ana Me ha ayudado mucho Un consejo que a lo mejor puedo dar es leer el libro Estudiar las páginas amarillas Y ponerle muchas ganas Y sí, sí se puede Hello, my name is Gabriel I'm fortunate enough to actually find the place called Contractors License Preparation Where they actually prepared me to pass my license Fortunate enough to pass it on the first try We are starting a family business For tree trimming What really helped me the most to pass the test on the first try Was going on their online preparation site And reading all the exam questions Example questions That's what I felt like prepared me the most Hola, mi nombre es Anita Morales Mi hijo Gabriel Empezamos con un sueño de ser contratistas Nos cansamos de hacer ricos a otra gente Empezamos a estudiar gracias a la ayuda de Luis En Contractors License Preparation Empezamos en la ciudad del monte Estamos aquí en San Bernardino Ya son muchos Estudien Ya no hagan ricos a nadie Empezamos con un sueño de hacer una compañía Y ya finalmente mi hijo pasó Y lo logramos unidos Somos tres en la familia So ya somos una compañía Hey guys, what's going on? My name is Jose Valdez From Valdez Tile and Stone I just passed my tiling exam I want to give a big shout out to Aldo and Ana For really helping me out They really, really pushed me And whenever I kind of slacked off They got me back on track And they really, really helped me out So Making Dreams Come True right here At CSLB Bueno, pues muchas gracias a ustedes Que pude sacar esta licencia de electricidad Y la verdad que sí Son muy buenos en lo que hacen El material me dio mucho Me dio la idea de cómo resolver las preguntas Debido a que son un poco caxiosas para todos Para que lo sepan Pero sí, en realidad te ayuda demasiado No más, eso sí, tienen que estudiar muchachos Estudien para que logren su objetivo Y la verdad aquí en la Escuela de Contratistas Este, pues muchas gracias por todo Y sí, me ayudó muchísimo su material Muchas gracias Que bien Luis, gracias por esto Mi nombre es Luis Terrones Estuve aquí instruyéndome para Hacer la licencia de C39 Aquí pueden mirar este Todas mis notas Los pasos que yo seguí y tomé Para poder pasar la licencia Y gracias a Dios la pasamos al primer intento Este, pues sí, fueron Fue mucho tiempo que invertí para Para, este, poder tomar notas y todo Hacer mis preguntas y mis respuestas Y este Pero gracias a Dios sí, sí la podemos pasar Y este Nada más que le pongan empeño A mí me tomó un poco de tiempo Porque yo no hablo bien el idioma inglés Y entonces algunas, muchas palabras Que no entendía Este, las pude Repasando y tomando notas Y como les dije ya Gracias a Dios la pasamos al primer intento Y pues, échenle ganas Que sí se puede Mi nombre es Martín Sánchez Y yo tengo mi licencia Lo obtuve gracias a California State License Preparation School Aquí con Luis Ha sido un gran beneficio Haberlo obtenido Solamente estuve en la escuela Por unos tres meses Tres meses y medio Y lo que les recomiendo es que Yo saqué la licencia de HVAC O la C20 Que es de aire acondicionado Y lo que les recomiendo es estudiar Tomar en cuenta las notas Y lo que Luis le sugiere estudiar Y prepararse Prepararse con dedicación Yo tengo un poquito de problemas Con las barreras del idioma El examen del estado Es en inglés Pero si realmente Ponemos dedicación al estudio Lo van a lograr Si yo lo logre Compañeros Ustedes lo van a hacer Porque es posible Mi nombre es Neil Y he venido a la escuela Para mi licencia general Y es genial Hace mucho estudiando Y la única manera Para hacerlo Es seguir estudiando Y leer el libro Y la verdad Hay que leer el libro Y las penas Y yo le hefal Mío Compañeros Y yo he 들erto El libro Y la tanja Y lo dejo Y этим El ensayo Lo así Lo así Lo así HastaBrun Y Yo he Sah CF texte Con De rua TAMPA No Aprovechar la información que nos dan, tratar de entender toda la información que nos proporciona Luis Y cuando estemos en el examen, tratar de leerlo una, dos, tres, las veces que sea necesario Para poder entender y saber lo que estamos contestando Y creo que con eso, pues, todo lo podemos hacer Hay que esforzarnos un poco más, es cansado, pero pues todo es por un buen motivo y suerte a todos Sí, yo soy Javier Ortiz, estuve aquí viniendo a la escuela de San Bernardino con Javier Este, acabo de pasar mi examen, ahora sí que para Rival, la C9 Les deseo que le echen ganas y le estudien mucho para que la puedan pasar igual que yo Hola, mi nombre es Tony Inglés, recién pasé mis exámenes para la licencia de General Construction, General B De exámenes y de leyes y de trade Y quiero dar las gracias a Contractor Stellar y Preparation Por la ayuda que nos dieron El curso en línea es bueno, es muy recomendable Si estudian bastante, lo van a sentir fácil Les recomiendo para los que van a estudiar para General B Que entre 20 a 25 preguntas son de matemáticas Hay que enfocarse bastante en eso, gracias Hey, everyone, my name is Adrian Manrique I'm with Pool Icons, that's the name of my company Just want to let you guys know that I just finished passing my test For the C53 license And I just want to tell you the whole process with CSLP They were amazing Any question I had, they guided me through And anytime I had a question, they answered always my question Emails, everything, they were just amazing I really, really recommend that you follow whatever they tell you Because they know what they're talking about And I was able to pass my test on the first try So, I just want to tell you guys that you can do it And just keep studying Hey, buenas tardes muchachos Mi nombre es Ángel Villaseñor Aquí, ex estudiante de Luis Con la noticia y la novedad de que Ya pasamos nuestros dos exámenes Para tener nuestra licencia de Drywall Fueron dos meses de venir a la escuela constantemente Si se puede en español, en inglés Este, un poquitito Hay que echarle ganas Muy buen instructor La verdad que Tiene todo bien memorizado Es una maquinita Y Todo estuvo muy bien El examen ya pasó Vamos a esperar la licencia Y Igual Felicidades a todos los compañeros También de la misma clase que pasaron Allá me tocó verlos Y todos contentos Y ya estamos esperando para empezar a trabajar Yo voy a hacer Drywall, Framing Y Taping Y ahí vamos a estar Al contacto todos Muchísimas gracias Y cualquier cosa Ahí nos pegan una llamada Mi nombre es Juan Gamboa González Hice el examen de la C27 Y me fue muy bien en el examen O sea, tuve que estudiar bastante Es difícil Piensa uno que nada más viniendo aquí en la escuela Pero no tiene que entrar a la computadora Hacer los exámenes que están ahí Son cinco exámenes que uno tiene que hacerlos Es una simulación de los exámenes que da el Estado Y Son casi iguales Si haces los cinco Tienes el 90% de que puedas pasar Hola, mi nombre es Zurich Matias Tengo ya la licencia Y ya la licencia de contratista El nombre de la compañía es Code Electric Así que tengo dos meses que comencé a trabajar Gracias aquí a la escuela de licencias de Aldo Así que es una bendición A ver, tener la licencia Y haber venido aquí a la escuela Me está abriendo mucho lo que es el futuro Así que ya comencé a hacer unos contratos Los últimos dos meses Y le agradezco mucho nuevamente aquí A gran amigo Aldo Por, verdad, por darnos esta oportunidad Que realmente la necesitamos Para seguir adelante en esta vida Muchísimas gracias, eh Fíjense mucho Pues tuve muy buena experiencia Ustedes me ayudaron mucho Y gracias a la escuela Con toda la ayuda Pude lograr esto Yo ya había atendido otras escuelas Que no ayudaban mucho Y gracias a esta escuela Yo pude obtener mi Pasar mis exámenes Y pude obtener mi licencia Buenas tardes Mi nombre es Margarito Arca Yo acabo de terminar mis exámenes Para la General B Y ya los pasé Y La compañía se llama MA Builder Contractor Y pues yo les Digo que le echen ganas A mí me funcionó mucho Estar viendo los videos Que ponen en el Internet Para que lo estés repitiendo Y repitiendo Toda esta semana Y si se puede Nada más con eso Lo hice yo en realidad My name is Hugo Muro I was a student here At Contractor State License Here in Almonte I just received my Tree License D49 They did a great job Helping me Got me through all the process Paperworks The setting Thanks for everything Contractor School Contractor State License School Hola mi nombre es Dulce Y los La escuela de contratistas Me ayudaron a pasar La La licencia de contratista Para Relays A mí lo que me ayudó Mucho fueron los videos Verlos en la mañana A mediodía Y en la noche Así como te dicen ellos Verlos todos los días Eso tienes que ver Para que te ayude A pasarla Pues quiero agradecer A todas las personas Que estuvieron compañeros Aquí en la escuela Los que me apoyaron Quisiera Decirles que si se puede Es difícil Mi inglés no es perfecto Pero no fue un obstáculo Para lograr tener mi licencia Les deseo suerte a los demás Y nada es fácil en la vida Todo tiene su sacrificio Y vale la pena Y ahora Gracias a Dios Ya cumplí mi meta Que me propuse un año Y agradecer a Javier A todos Que le echen ganas Y ser un ejemplo Para todos ustedes Y ustedes serán un ejemplo Para los demás Que siguen Atrás de nosotros Suerte Y gracias por todo Gracias Mi nombre es Federico González Acabo de obtener Mi licencia De aire acondicionado La C20 Quiero decirles Que la escuela Aquí de San Bernardino Me apoyó bastante Luis hizo bastante trabajo Pormigo Tomando las clases Dándome consejos También Omar También teniéndolo En las clases Yo les invito a la gente Que de verdad Echen ganas Y que pongan De su parte Porque si se puede Hola, mi nombre es Teo López Acabo de obtener Mi licencia C20 HVC Contractor License Fue bastante fácil Para la escuela Yo lo recomiendo Me dio dos veces Y me lo conseguí Yo lo recomiendo Esta escuela Para cualquier persona En el lugar Y me da mucho tiempo Porque es COVID Pero Haga en el lugar Hola, mi nombre es Cayet I got the C10 Exam At NAIPAS Y recomiendo Esta escuela Especial Con Luis Es muy buena En la estructura Y espero Que todos Pasen El examen Y te obtener El licencia Gracias Mi nombre es Juan Manuel Ibarra Fui estudiante De aquí De la escuela De con Luis Acabo de pasar Mi examen De trade Hace un mes Pasé El examen De leyes Solamente Quiero decirles Que le echen ganas Que si se puede Y este Para mi fue Un poco difícil En el sentido Por el trabajo Y por la familia Pero sacrificando Un poco de tiempo Las cosas Se pueden hacer Y este No me queda más Decirles Que lea Mucho los libros Porque en realidad De los libros Que tienen aquí Yo pienso Que el 90% De lo que se lee Aquí Tienen en los exámenes Así que este Es bueno Que le den una repasada Todos los días O a las veces Que se pueda O a las veces Que tengan Chanza de hacerlo Que si les va a ayudar Bastante A mi en lo personal Me ayudó mucho Este Solamente Quiero agradecerle A Luis también Por su tiempo Y lo bueno Que es para explicar Así que este Lo único Que le resulta De decir De todo esto Es que si se puede Y echenle ganas Hola, buenas tardes Mi nombre es David Galloso Yo apliqué Para la licencia Clase B Y este Lo logré Sacar Yo invito A todos Los que ven Este video Y les recomiendo Que vengan A la escuela Porque si nos ayudan A sacar la licencia Y claro A que echarle ganas Porque Pues se requiere De uno mismo El interés Suerte Mi nombre es Victor Estuve able De pasar Mi Estadio Y Mi La La Y Trade Exam On The First Try I Just want To say That You guys Need to Study Every single Day If you Can These guys Are very Helpful The videos Are very Helpful Aldo And the rest Of the team Is very Helpful So Just want To say It's Possible You can Do It Just do Your Studying Thank you Buenas Buenas Tardes Mi My name Is Crispin Torres Jiménez Yo Vine A Aquí A La Escuela Para Sacar Mi Licencia De Pintor Gracias A Dios Y Después De Mucho Mucho Sacrificio El Motivo De Sacrificio Fue Del Que Yo Tengo Muy Poco Inglés Entiendo Muy Poco Entonces Eso No Fue Impedimento Porque Aquí Está La Prueba Si Se Puede Con El Esmero Y El Estudio Y Con La Ayuda De Los Maestros Instructores Secretarias Les Agradezco Su Forma De Ayudarnos Es Bastante Buena Son Amables Para Atendernos Y El 50% Es De Ellos El Otro 50% Es De Nosotros Estudiar Yo Soy Una Persona De 47 Años No Tuve Estudios En México Y Es Es Muy Diferente Estudiar De Chico A De Grande No Se Quedan Las Cosas Pero Aquí Está Señores Gracias A Dios Se Pudo Ya Tengo Mi Licencia De Pintor Y Basado Al Es El Es Estudiar Estudiar Hacer Lo Que Los Instructores Nos Indican Y Básicamente Es Aquí Está Señores Se Pudo Después De Seis Veces Me Quedó Muy Claro Unas Cosas Muy Centrado Lo Que Decía Javier No Es Una Competencia Si Mi Compañero De Al Lado Lo Lo Sacó La Primera La Segunda Yo Lo Saqué La Sexta Pero Aquí Está De Echenle Ganas Si No La Han Sacado Y Suerte Compañeros Hola Mi Nombre Es Carlos Enrique Bautista Y Estuve Estudiando Para Tratar De Sacar Mi Licencia General Tuve El Examen El Día De Hoy Para El Business Y Para Trade Pues Gracias A Dios Pude Pasar Los Exámenes Gracias A Que Me Estuve Esforzando En Tratar De Ver Todas Las Clases Que Nos A veces No Los Podía Ver El Día Que Los Mandaba Pero Siempre Dentro De La Semana Veía La Clase Que Nos Mandaba Y Me Hacía El Examen Y Eso Me Ayudó Mucho No Sé Pues Lo Que Yo Vi En El Lugar Donde Nos Hicimos El Examen No Está Difícil Mientras Tengamos Un Conocimiento De Que Se Trata Porque Las Preguntas A Veces A Lo Que Están Refiriendo A Uno Comprende A Lo Que Se Fiere Y Puede Responder Correctamente A Lo Que Nos Están Preguntando Y Para Mi Pues Estuvo Un Poquito Difícil Pero Al Mismo Tiempo Como Digo No Está Difícil Si Tenemos El Conocimiento Y Las Ganas De Salir Adelante Hola Buenas Tardes Soy Alfredo Soy Diseñador De Fue Algo Difícil Para Mí Porque No Soy El Mejor Estudiante Me Mantengo Ocupado Estaba De Proyecto En Proyecto No Quería Ni Estudiar No Quería Meter El Esfuerzo Pero Gracias A Esta Escuela Yo Pude Referirme Pude Preguntarles Cualquier Pregunta Que Yo Tenía Les Me Me Ayudaban No Me Esforzaban A Meterme Aquí Yo Sé Que Cada Uno De Ustedes Pueden Estudiar Solo También También Pueden Hacerlo Solo Pero Es Muy Importante Tener Alguien Que Te Aconseje Alguien Que Te Apoye Porque Sin Ellos Esto No Podría Hacer Posible Estoy Muy Contento Gracias A Te Expend Básica Everything You Need To Know Just Pay Attention To What He Says Because If You Don't Then You Know Where Try Not To Listen To What Other People Say It Hard Nothing Comes Out Everything He Says Comes Out In Exam I Mean Everything They Just Word It Different That Is Where You Have To Be Careful And Read What You See Because One Mistaken That It I Everything That Comes Out In The Exam Comes Out And What He Repairs For All The Highlights Everything The Way I Studied Was I Would Go Home And Write Everything Down And Then Come Back Again The Next Day And Write Everything Down Again So It Was Just Basically Write Down And Repeat Everything You Say And Then I Record It Into My Phone So When I Was At Work I Had My It Was Just Me And Everything Helped You Know I Mean It Was Real Easy For Me It Was Easy It Was A Little Nerve Breaking Because You Don't Know What You Getting Into And When You Go There Everybody Is All Turned Say Oh It It's Really Hard You You Not Pass It's My Seven Time Makes Little More Nervous But I Mean Once You You Read The Question Slowly You Read All The Answers That They Give You A B C Or D Because Like We Were Actually Talking About This A Little Earlier Even If You Don't Understand The Question In Total Let's Say You Read The Question You Don't Understand It Sometimes The Options That You You Going To Pass And Like Steven Said He Dedicated Himself To The Material And He Easily Passed On The First Try Buenas tardes Aquí Soy Aldo El Instructor En La Escuela De Nanahan Aquí Con El Nuevo Estudiante Que Acaba De Pasar Díganos Un Poquito De Su Experiencia Mi Nombre Es Ariel Martínez Y Este Yo Vine Aquí A La Escuela Esperando Ayuda Y Recibí Todo Lo Que Necesitaba Yo Me En Instalación Reparación De Sistemas Contra Incendios Aquí Aldo La Secretaria Muy Todos Me Ayudaron Muy Profesional Los Recomiendo Perfecto Y Que Clasificación Agarró C16 Perfecto Agarró Las Clases En Español O En Inglés Perfecto Buenas Tardes Soy Freddy Aquí Con Aldo Acabo De Pasar Mi Examen De Landscaping Ayer Y Pues Nomás Quiero Decirles Que Si Se Puede Una De Law And Business Y Ese Lo Pasé El Mes Pasado Y Fallé El Landscaping Con 64% Y Eso No Estudiando Ahora Me Preparé Para El Landscaping Me Preparé Pues Abrí El Libro Estudié Y Ayer Lo Pasé Yo Les Recomiendo 100% Aquí La Escuela Contratista Con Aldo Y Ellos Me Ayudaron En Todo Desde El Principio Y Si Se Puede Cualquier Persona Lo Puede Lograr Gracias Soy Luis Alberto Cruz Rufino Y Acabo De Regresar Del Examen Lo Pasé Está Todo Ya Pasado Listo Aquí Con El Mejor Maestro Aldo Y Como Estuvo El Estudio Luis Bastante Duro Bastante Duro Porque Yo A pesar De Mirar Los Videos Todavía Yo Estudiaba De Seis De La Tarde Hasta Las 9 10 De La Noche Es Cosa De Echarle Mucho Empeño Al Estudio No Es Nada Más Llegar Y Ver La Tele Hay Que Estudiar Y Hacerle Caso Aldo Todo Lo Que Diga Aldo Eso Es Lo Bueno Y Luis Cuántos Años Tienes Trabajando En Construcción Yo Yo Tengo 23 Años Trabajando En Construcción Y Ya Quería Ser Independiente Todo Esto Era Para Ser Independiente Para Por eso Quise Sacar La Licencia Pues Ya ven Muchachos Aquí Mira Luis Después De 23 Años De Trabajar En Construcción Se Animó A Agarrar La Licencia Y Si Es Posible Para Todos Solamente Que Le Tienen Que Echar Empeño Y Hacerte Caso Todo Lo Que Tú Dijas Eso Es Lo Bueno Aquí Saben En Internet Con Exams On C36 License And Law And Business I Came Here Probably Back In January Figured That I Would Be Here For About Maybe Four Months The Classes Were Really Great Helped Me Out I Came In About Two Times A Week Studied During The Class Of An Hour Studied Every Morning One Hour A Day At Least Read The Book Contractor State License Preparation Really Helped Me Out Here Because Of Covid It Did Take About Nine Months To Get My License But Because Of All The Classes That Were Canceled We Went To The YouTube Channel And That Really Helped Out I Just Listened Read The Book Took The Test In The Back And You Know I Got My Pass That How We Do It And Thank God Here In The School Contractor State State License Preparation Me They 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 The They Me They The They For These Clases The You Pay See They May I They para lo eléctrico, eso me llegó muchísimo, ya que eso lo andó en el teléfono y en cualquier momento yo podía estudiar y de esa manera, la verdad se me hizo fácil ir y pasar los exámenes, así que yo los recomiendo y por favor, échenle ganas y se puede, si ustedes quieren, se puede, así que adelante y el que quiere puede. Bueno, pues en realidad fue una experiencia bastante, para mí bastante agresiva, no imposible, difícil, pero alcanzable, la verdad yo invito a todos los compañeros que estén enfocados y estén dedicados a intentar sacar su licencia, pues que se tomen tiempo y dedicación en estudiar, independientemente de que hablen o no hablen el inglés, para mí fue uno de los retos más importantes, pero yo sé que con dedicación y esfuerzo se puede lograr, después de tres intentos en cada uno de los exámenes los logré, si hubo tiempos en donde yo me sentía bastante pues deprimido y a punto de darme por vencido, pero no lo hice, yo los invito a ustedes que si tienen esa hambre en realidad de triunfar y salir adelante, que no se desanimen, estudien, si funcionan los videos, funciona mucho la escuela, aquí te apoyan mucho, cualquier pregunta, cualquier documento que ustedes tienen duda, estos compañeros de aquí me han ayudado bastante, e inclusive ahora que acabo de pasar al examen, aquí vengo para hacer los últimos trámites y están al 100% apoyándonos a nosotros, así que yo los invito, que tengan buen día, mi nombre es Jorge Medina, mi nombre de corporaciones es Smart Solution Construction, gracias. Sí, hola, buenas tardes, pues miren yo, pues aquí estoy feliz, verdad, ahora sí que se me quitó mucho el peso que treba por encima, verdad, de pasar mis exámenes, correcto, este, ahora pues ya, gracias a Dios, ya tengo mi licencia y pues gracias aquí a los muchachos de la escuela de contratistas, la verdad este, me ayudaron mucho desde el primer día que llegué, fue una experiencia, pues tardó el proceso por todo esto que estamos pasando, correcto, pero, pues ahora sí que de algo malo, tenemos que sacar algo bueno, este, para mí fue, fue difícil, pasé muchas situaciones difíciles, ok, pero, este, gracias a, a los libros, al estudio, ahora los programas en línea, yo pienso que eso me, me ayudó mucho, porque, me ahorro mucho tiempo, en venir desde San Pedro, hasta el monte, era una hora de manejo, cuando venía, era una hora, estaba una hora en la clase, y ya regresaba muy noche a mi casa, verdad, entonces, la escuela en línea me ayudó mucho, este, cada vez que quería repasar algo, abría mi teléfono, y estaba estudiando, este, bueno, sí, y tu inglés, ¿cómo es tu inglés? para mucha gente de allá que tiene miedo a tu inglés? No, mi inglés, mi inglés está más, más malo que, que la carne de puerco, bueno, bueno, no, este, el inglés no, no es una barrera, este, lo que tiene que hacer uno es, estudiar, la clase, entender lo más que uno pueda, y, sabiendo la conclusión, las respuestas vienen, se responden solas. It was, the best help I could have had, Luis was a great teacher, he, she showed me, like, pretty much everything that I needed to know. Okay, and tell me, um, how was the material here in class? It was good, everything that was on the books, was in the test. All the practice test questions, all the stuff they used to talk about, they were on there, all I had to do was just study all the information he was giving me, and boom, I, I got to pass my law in prison for the first try. Hola, buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Soy José Guzmán, estudiante aquí de la escuela con Aldo, vine a las clases. Estaba platicando aquí a la muchacha, Ana, que, más que nada, lo que uno tiene que hacer es estudiar, ponerse a leer, y repasar las notas cada vez que uno vaya a tomar el examen, y, por eso, hay que tomar en práctica lo que uno hizo en el field. Eso tiene, me ayudó a mí mucho. Haré mi licencia B, y yo he trabajado un poco de todo, hecho concreto, framing, solar, todo. Y, como te digo, como decía Aldo, él te puede decir que hacer, pero si tú no te vas a tu casa y no vas a tu libro, si no lo haces, pues te va a tomar un tiempo a sacar tu licencia. Yo, gracias a Dios, lo sacé en la segunda, y como les digo, sacé mi licencia B de general. So, echenle ganas, amigos, si se puede. Hey, my name is Carlos Escamilla, I'm here at the Contractor School License. I just passed my test for my Contractor License. I got the T-12 License for synthetic products. My company name is Charles Baptista Refinish. The school here was great with me. They helped me out with the classes, with the book and everything, filing everything. My workers come and my bond, everything. So, I highly recommend them. They're really great. They helped me a lot and I'm really happy with their service. So, sometimes it gets hard, but if you study and go hard on it, and you'll pass it. So, I really appreciate their help and I will recommend them. Ah, pues, me fue muy bien. Pasé ayer mis dos exámenes, este, pues, por mi esfuerzo, por leer el libro y por estar atento a las clases que nos daba el maestro Luis. Pues, ahora sí que la hice. Y no es imposible para todos. Cuando se quecharle ganas solamente, el idioma no es un problema ni nada. Porque queriendo, se pueden hacer las cosas. Así es que muchachos, les recomiendo que le echen ganas. I'd like to thank CSLP for their opportunity and the opportunity that I took with them. I'd like to thank Omar and Luis for their help and the program that they got here. It's very good. You know, you guys got to study hard and be on it and keep trying and don't give up. And, you know, thank you guys and we'll move along. Guys. Mi nombre es Alex Chávez. Solo quiero agradecer a la escuela. Me ha ayudado mucho con los videos en línea, con los libros. Y, pues, ya, gracias al esfuerzo y a la ayuda de la escuela. Pude pasar mis exámenes del contratista general. Y, pues, nomás digo que hay que echarle ganas si se puede. Yo soy Gerardo Flores. Y aquí este Aldo me ayudó sobre el proceso. De la, sacar la licencia. Ya lo pasé. Ya está todo listo. Y, pues, yo trabajo, tengo como 15 años haciendo floor covering. Y, este, la compañía donde trabajo se llama Carpet on the Road. Y, pues, estoy aquí ya listo para, ya no más que llegue la licencia. Y, otra vez, Aldo, pues, muchas gracias por lo que él hizo, que fue en español y en inglés. Y, pues, el examen estuvo un poquito fácil, pero echándole ganas se hace todo. Hola, mi nombre es Luis Espínala. Soy un estudiante de Salinas, California. Hice todo, me estudio en línea. Nomás hay que seguir las instrucciones y los ejemplos que te da el maestro para pasar tu examen. Yo pasé mi primera vez que fui a hacer el examen. Mi examen es de, hice el de contratista general. Tuve que llevar un traductor porque no entendía todo el inglés. Y pasé el examen. El nombre de mi compañía es Luis Espino La Construcción. El número de teléfono es 831-262-7736. Hola, mi nombre es Miguel Díaz, con Díaz Plumbing Co., y quiero agradecerle a CSLP por ayudarme a pasar el examen. Me ayudaron a pasar todo el proceso. El examen fue bastante fácil, porque me dieron todo lo que necesito para pasar. Solo tienes que pagar atención a la palabra y cosas, y será fácil. Cuando yo vine, yo tenía la duda del inglés, porque no es mi fuerte obvio. Era muy difícil para mí tomar las clases. Y me decía Luis, échale ganas, no te desesperes. Todos empezamos así, así es que... Vení y tomaba las clases en inglés y luego me quedaba en español. Y finalmente pasé mis exámenes, gracias a que Luis me dio siempre el chance. Me decían, no, tú vente y no deje la escuela. Y me hablaba, hey, vas a venir a la escuela. Entonces, por parte de la escuela, ellos siempre te van a estar apoyando. La segunda cosa es que yo les he dicho a muchos de ustedes, han tomado clases, yo creo que un 40% más de ustedes conmigo. Y no es vergüenza no pasar a la primera vez el examen. Eso le va a servir a uno para motivarse y hacerlo mejor cada vez. No se agüiten si no lo pasan a la primera. Yo sé que la segunda, la tercera y si es la quinta, no importa. Yo he visto americanos que han estado ahí llorando hasta cegar en la cabeza y todo eso. Entonces, no se agüiten. Y les voy a decir, a veces la gente que no habla inglés, nada. Si yo hablo un 2% de gente que absolutamente nada, y pasan los exámenes a la primera. Siempre les he dicho, hay que tener una disciplina, un orden para estudiar, para... Si todos decimos, es que el trabajo no tengo tiempo y todo eso. Este es el ejemplo de decir, no tengo tiempo. Él siempre se mantiene ocupado y le dije, ¿sabes qué? Párate a las 4 o 5 de la mañana, vete a trabajar y regresas a las 4 y media, 5. Y me dijo, no, es que no puedo. Mírenlo, ya tiene su licencia. Así como están ustedes ahorita, nosotros el año pasado, estábamos escuchando a los contratistas que vinieron a motivarlos y todo eso. Entonces, yo dije, yo quiero ser uno de ellos. El próximo, yo quiero ser igual que ellos. Y aquí estoy, gracias a Dios y gracias a la ayuda de la escuela. Ahora, Luis me dio la oportunidad de enseñar un poquito de lo que sé. Doy blueprints, doy clases de planos aquí. Doy clases de matemáticas y doy clases de General B. Entonces, yo siempre trato de, me desgañoto siempre, los que me conocen en las clases, siempre es algo apónico, ¿verdad? Porque trato de enseñarles lo más que pueda. Y les digo, ¿saben cuál es mi orgullo? No es lo que me pagan, es que cuando yo veo a una persona que dice el monte o esto o lo otro, y veo que sacan su licencia, digo, creo que está sirviendo el trabajo que hace tan fuerte Luis, que en verdad, no es cualquier cosa lo que él hace, apoyarnos en el papeleo y todo eso. Imagínense, y toda la responsabilidad que tiene él como encargado de esta escuela, es difícil, pero él lo hace por amor a nosotros latinos. Hello, my name is Victor Sanchez, I just passed both exams. I had a really good experience with the Constructors State License Prep. They helped me a lot with the notes, studying and everything. I think everything went as planned. Congratulations, Victor, and you were sharing with me that you were watching your videos and reviewing your notes two weeks before your test to get ready, correct? Yes, I pretty much went through over my notes, videos that I had, that helped me two weeks before the exam. I studied hard and got it done. My name is Ignacio Talavera. Acabo de, hoy, hoy, este día acabo de pasar mi examen de, para el Contractor License, aquí, este, con la ayuda del instructor Luis. Anteriormente lo intenté hacer solo, pero no, no podía pasarlo, hice bastantes exámenes antes de venir aquí. Cuando vine para acá, duré, pues, a los dos meses de estar en clases con él. Este, me fue, empecé a hacer mis exámenes y pasé la segunda vez después de estar con él. Les recomendaría yo la escuela por la cuestión de que a mí me ayudó bastante en aprender lo que se necesita para sacar una licencia, lo que se necesita del proceso de estudiar y cómo estudiar también. Él es una persona que les, es un instructor que les enseña bien, les explica bien. Y todo lo que él enseña, nos ha enseñado, nos ha servido para salir adelante. Y yo les recomendaría la escuela para que puedan venir y poder trabajar a gusto todos. La experiencia que tuve yo en el que me obligó a mí a sacar la licencia fue de que me dieron, este, tuve corte por no traer licencia en, para trabajar. Y es, este, un poco riesgoso de que puede uno estar hasta en la cárcel y a la vez cuando no tiene un papel, vas a deportarlo también. Y hay que ser, este, conscientes de que tenemos que estar en el que si viene uno a la escuela, venir a lo que viene uno a estudiar y, pues, hacer, poner la atención que más se pueda. Que el instructor, pues, él pone todo a su parte. Es un muy buen instructor que, pues, a mí me sirvió. Y la muestra está de que en dos meses puede sacar yo mi licencia. Sí, buenas tardes, mi nombre es Mario. Y como hice él, yo pasé los exámenes del C36, Plomería, y los servicios de acá, excelentes. La ayuda que me dieron a mí, me brindaron las palabras que le dicen, las notas. Todo, toda la ayuda, todo y en general, no solo uno, no que, todo como equipo que son ellos, sí le brindan la ayuda que, que le ayuda mucho, me ayudó bastante. Y, este, me dieron el ánimo que me dieron para seguir adelante y, a, y que no hubieran, este, a, hubiera, este, obstáculos en el camino para llegar a, a la, a la, a la meta que era sacar mi licencia. Pero, sí, les recomiendo, recomiendo mucho esto y, 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 no, no, no se, no se echen atrás. Y, y lo bueno aquí, que ellos les ayudan con todo y les dan el 100% de garantía. Que, la, lo respaldan bien. Así que, echenle ganas y, sí se puede. All right, so, after this whole COVID thing happened, uh, I pretty much lost my job. So, I had to make the decision to, um, if I'm gonna wait for people to give me work, or go out there and look for it. So, I swiped my credit card and I said, you know what, I'm taking my chances. And here we are a couple months later, you know, I've been studying pretty much every night. And, uh, that's pretty much what it is, just study and, and remember, remember what you need to know and you'll be all right. Hi, uh, I'm Steve Flores, uh, I barely went to do a General B in, uh, Law and Business exam and I passed, uh, my company's name is, uh, Steve's General Builder Co. And, I mean, life is hard. I mean, I, I already got this license for, so I could have a better future for my family. And, uh, I, I was struggling, I had a bad time, my father passed away and I still did it. Just, you gotta push on harder and you could do everything in life. So, I recommend you here at Luis at CSLV in El Monte. And, it's pretty straight up, uh, they'll help you out. So, uh, as far as reading the materials and taking your exams, I know that you had a hard time coming to classes because of your schedule. So, what were you doing at home to make sure that you could pass the exams? I was studying every day, uh, reading the books, working, long hours. If I could do it, I'm a, I drive a lot and if I could do it, you guys could do it. So, I'm sure that there was, uh, like projects and stuff that you had to sacrifice because, uh, you're studying to get your license. Uh, obviously, it wasn't easy for you because, uh, you know, the barriers that you're going through, but kind of like how you're saying, if you can do it, anybody can do it. Uh, so, realistically, how much were you studying at home, uh, to make sure that you were able to pass the exams? About two, three hours a day. I couldn't come to school. I just, honestly, I just came once the whole time and the rest of it was at home reading books. Reading the books. And I passed it. Passed it, man. Passed it, yeah. We just want to say, uh, a quick congratulations to you, Steve. Uh, for obtaining your license, passing your exams. I know you're going through a lot while you're doing this process, but hopefully anybody that sees this, uh, that can see that you did go through a lot and you still did it. Hopefully, that helps motivate them as well that it's still possible. Yeah, you should, guys should give it a try. Uh, everybody's going to put you down that you can't do it, but. It's definitely possible. If they're doing it, why can't you do it? Exactly, exactly. A big congratulations to me, man. A big congratulations to you, Steve, uh, for, for doing this. Yeah. And, uh, what do you normally dedicate yourself to? Like, what type of projects? Uh, construction, uh, plumbing, framing. Like additions, remodels, all that? Awesome, man. So, if anybody needs a, uh, general, uh, construction contractor, we have Steve here. He'll, he'll come back in a couple of weeks once they give him their license number. But go ahead and give him a big congratulations for passing his exams today. All right. If I could do it, you could. Well, it was worth it. I've been here in the school for a long time. And, with the help of Luis, Vanessa, and everyone, we've been here. This, well, we've been here. Uh, and, uh, I just recommend you to study and understand the book. It comes to everything that Luis has taught us, but, uh, it's a little bit revamped. So, I recommend you to understand the book. Don't try to memorize it. This is my, my experience with this is, wow, no, 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 no Gracias a Dios y al señor Luis acá presente para hacer los dos exámenes de la CITEN. Lo que a mí me ayudó con el examen de ley fue que estudié los exámenes de práctica que el señor Luis nos dio. Y basado en eso y las respuestas, los comparaba con el libro. De esa manera no perdí demasiado tiempo leyendo todo el libro. Más que todo, los exámenes de práctica son de mucha ayuda. Gracias y buena suerte a todos. Ojalá todos pasen. Buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Isidro Flores. Yo estoy estudiando aquí en la Escuela de Contratistas para sacar mi licencia de Ruford. Hoy me tocó ir a la Escuela de Oxnard para sacar mi examen del Estado. Y acabo de aprobar el examen de leyes para poder hacer mi licencia C39. Tengo que pasar dos testes, el de TRAIN y el de LOW en Business. Hoy acabo de pasar el de LOW en Business y estoy muy contento porque logré el objetivo que yo estaba proponiendo cuando vine aquí a la escuela. Y pues, gracias José por la oportunidad que nos dices de abrirnos el espacio, de venir aquí a prepararnos para el examen. Pues, para serles sincero, el examen son seis formatos que te examinan. Pero en los seis formatos que te examinan, exactamente tú nunca sabes qué formato te van a dar. En la primera vez que yo fui, pasé el de TRAIN. Tuve dificultades con el de leyes porque, como vienen multiple choices las preguntas, como el multiple choices de las preguntas vienen con extractos de lo que uno aprende, pero como es un inglés técnico que se aplica en lo que son el sistema de lenguaje que te hacen al examen, pues es un poco a veces confuso, pero estudiando lo que nos enseña el maestro aquí, José, lo que nos enseña José, y lo poco que tú también tengas que dedicarle tiempo a estudiar, y sobre todo, ve muchos videos también de lo que viene de las clases, de los highlighters que te ponen aquí en la clase, para que tú puedas ir preparado al día de tu examen, y pues no la falles en la primera, y no te pase lo que me pasó a mí, que tuve que ir en dos fechas, y pues ahorita en esta vez ya pasé el de leyes, y pues nada más les deseo que pongan todo el esfuerzo que tienen, y a estudiar y echarle ganas para agarrar la licencia, pues más que nada. Mi nombre es Isaac, Carlos Cruz, vine a esa escuela, me apunté el mes de diciembre, como creo que el 18 de diciembre más o menos, y todo durante ese tiempo vine a la escuela, paré de venir el día que Luis metió mi aplicación, creo que fue más o menos aproximadamente como abril 10, entonces yo creo que contando todos los días, más o menos tuve como 3 meses y medio en clase, 3 meses más o menos aproximado, me siento muy orgulloso y contento por la escuela, yo no voy a decir que está mal, yo eché muchas ganas, Luis es un excelente, yo creo que diría yo que el mejor maestro que pudo verme, Dios dado a mi camino, porque en verdad me siento muy feliz hasta la fecha, no puedo creer que tenga mi licencia, desgraciadamente la primera vez que voy a hacer mi licencia, fui a hacer el examen de mi licencia, pasé uno de lo que es de leyes nada más, pero yo me enfoqué mucho en este, no voy a decir que no dejé el otro, pero sí me enfoqué mucho, estudié muy duro, y me siento muy contento, y ya apenas unos 3 días, el 26 de junio, fui a hacer el segundo examen de Trey, también pasé con un pontuaje, yo diría bastante bien, y pues bendito Dios que me puso Luis en mi camino, me siento muy contento por la escuela, yo no puedo hablar mal de una cosa que no me hicieron nada mal, yo estoy muy agradecido con Luis, y espero que esta gente que venga a la escuela, que en verdad le eches ganas, porque sí se puede, yo no digo que no, y es todo, muchas gracias Luis, gracias a todo el equipo de trabajo, gracias por tener paciencia, y muchas gracias. Hola, qué tal, buenas tardes, mi nombre es Martín González, el nombre de mi compañía es GMC Construction, pues estamos aquí para invitarlos a que pasen a la escuela, que vengan a la escuela a estudiar, muchas veces nos cuesta un poco más de trabajo, para la gente que no hablamos bien inglés, pero esto definitivamente es el futuro de cada uno de nosotros, depende qué quieres hacer en tu vida, quieres superarte, acércate a la escuela, no tengas miedo, definitivamente por preguntar no va a pasar nada, algunas veces se nos hace tarde para venir, pero siempre estamos a tiempo para regresar a la escuela, el trabajo que nos cueste estudiar, el tiempo que dediquemos, a fin de cuentas tenemos una recompensa, hemos pasado los exámenes, el del Trey y el de leyes, y para mí Luis es una de las personas que más click hace con los estudiantes, su carácter, su forma de enseñar, ustedes necesitan un boletito para sacarse la lotería, el boletito está aquí en la escuela, necesitan su licencia, vengan por él, yo les recomiendo que se acerquen, que pregunten, y definitivamente es muy satisfactorio, hoy en día al poder tener tu licencia, ok, gracias. ¿Y ya qué planes tienes con la licencia de contratista? No, definitivamente, de hoy en adelante la idea es empezar a crecer, a deslindar responsabilidades, a empezar a ver proyectos, desgraciadamente el tiempo no pasa en balde, muchas veces el cuerpo ya no te responde como cuando eras más joven, y tienes que empezar a dejar de trabajar más físicamente, y dedicarte un poquito más a conseguir tus proyectos, y deslindar las responsabilidades hacia trabajadores para poder crecer, esa es mi recomendación, ahora, la forma de sacar esa licencia no hay otra forma más que estudiar, y todo el mundo decimos, oh pues sí, ya sabemos que tenemos que estudiar, pero, de una u otra forma, las preguntas que vienen en el examen, están aquí, es la única herramienta que tienen para poder pasar el examen, estudiar. ¿Y ese proceso se te hizo fácil Martín? Porque hay mucha gente, ah no, pues, él lo pasó porque habla muy bien inglés, él lo pasó porque tiene todo el tiempo en el mundo para estar estudiando, ¿cuándo estabas sacrificando, los momentos que estabas sacrificando para sacar tu licencia? No, definitivamente el sacrificio es desde que vienes de trabajar, y tienes que pasar a la escuela sin comer, sin bañarte, y en ocasiones, te da pena de que vienes con mal olor, con el estómago vacío, con cosas así por el estilo, pero dices, sabes que me importa la clase, quiero sacarla, entre más rápido la saco, mejor. Ahora, tardé en sacarlas, y definitivamente por cuestiones de mi inglés, es que no es muy bueno, definitivamente mi inglés es muy básico, la única forma es familiarizándote con los términos constructivos, para poder sacar ese examen, me costó trabajo, pero saben que se disfruta, se disfruta en el momento que lo pasas, se disfruta en el momento que empiezas a trabajar, tal vez, con esta licencia, que dices, ahora no voy a tener problemas de andarme escondiendo, como todo el mundo lo hacemos, digo, podemos dar la cara, podemos, exactamente, podemos dar la cara, podemos hacer nuestras tarjetas, y presentarnos en cualquier lado, para programar, y para poder hacernos promoción. Y cuando pasaste los exámenes, ¿quién era la primera persona que llamaste? No, la primera persona fue a mi esposa, definitivamente, para decirle que lo había pasado, ella feliz, porque sabía los limitantes en mi idioma, y sabía los limitantes que había pasado, y los problemas que había pasado para este examen, me veía ahí a estudiar, me veía como venía a la escuela, y definitivamente para ella, te siento orgullosa, como mis hijos, definitivamente, creo que es, es parte de, o sea, el poder tener un proyecto para la familia, para la esposa, para los hijos, independientemente de la satisfacción propia, yo creo que la familia es muy importante, hasta dónde quieres llevar a tu familia, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde están tus límites, si no hay límites, siga adelante. Exactamente, y Martín, ¿qué recomendación le puedes dar a alguien que dice, ah, es que yo no lo puedo hacer por mi idioma, o yo no lo puedo hacer porque nunca tengan tiempo, ¿qué recomendación le puedes dar a ellos? Dentro de mis experiencias, platicando con gente allá, donde íbamos a hacer el examen, comentaban que habían llevado traductores, definitivamente, yo no les recomiendo que lleven un traductor, la gente que estaba ahí, fueron tres ocasiones, tres personas diferentes, que decían que se confundían más, y no había traducción de los términos constructivos, son muy técnicos, y no hay, definitivamente, traducción, lo único que tienen que hacer, es familiarizarse con esos términos, no hablamos inglés bien, pero si te familiarizas con esos términos, y con lo poco o mucho que podamos leer, es suficiente para pasar esos exámenes, yo se los puedo recomendar, definitivamente, me costó trabajo, pero lo logré, gracias a Dios, gracias a la escuela, que me dio las herramientas para poderlo hacer. Felicidades otra vez Martín, gracias. Hola everybody, my name is Yael Hernández, I just passed my contractor license test, super excited, there's going to be times, where you want to give up, don't give up, read your book, and you will be here one day. Mi nombre es Denis Álvaro Hernández, dueño de la compañía Caliber Heating and Air Conditioning Services, con la licencia C20, número 103366, hace dos años estuve estudiando en la escuela del monte, y gracias a los maestros, pude pasar a los exámenes, nadie nace aprendido, yo los insisto hermanos, les insisto en que vengan a la escuela, se enfoquen a las clases, pregunten, nadie nació aprendido, ha un esfuerzo, nada es fácil, todo cuesta, yo vine a pasar a la cuarta vez, pero asistiendo todos los días a las clases, pude lograr obtener mi licencia, aquí está, esta es mi evidencia, el día de hoy estoy enfocado en agarrar proyectos grandes, gracias a Dios, he agarrado un proyecto de, un nuevo edificio que lo vamos a empezar de ocho niveles, con un contrato de medio millón de dólares, y estoy agradecido a la escuela del monte, que me ayudaron a enfocarme, a poder obtener mi licencia, que es el de mis sueños. Primero que nada, estoy contento porque acabo de pasar a mis exámenes, leyes y trade, y estoy aquí para decirles, cómo fue mi experiencia aquí, antes que nada, cuando, antes de yo venir a esta escuela, yo ya había tratado de ir a, ya había preguntado a otras escuelas, y la verdad, desde que llegaba a la oficina, muchas veces me desmotivaba, porque no me daban la información necesaria, o sea, mejor regresaba cuando vine para acá, la verdad me ayudaba bastante, pues, acerca de las, de lo que es esta escuela, decidí estar aquí, porque en las otras escuelas, solamente me, me, me daban lo que eran los libros, los, los DVDs, y aquí no, aquí venimos a, nos dan clases, eso, eso sirve bastante, porque en el libro, tú puedes estarlo estudiando, pero si tienes alguna duda, quizás no, no hay quien te la, quien te la pueda, explicar, explicar, entonces aquí vienes, aquí te dan las clases, algo que no entiendes, preguntas, la verdad Luis, es, es buen maestro, y la verdad tiene mucha paciencia, yo pienso, a veces le preguntan, tres, cuatro veces lo mismo, le agradezco mucho yo, la verdad, por, por, por la ayuda que nos dio, y pues como les digo, para mí fue fácil el examen, pero no quiero decirles fácil, no quiero para, para que se confíen, fue fácil porque estudié, estudié, fue un poco duro para mí, porque, estamos bien ocupados, trabajando, no estaba aquí en Los Ángeles, tenía que yo regresar, para, para poder venir, a clases, pero, le digo la forma, que se me hizo a mí, el, el, el examen, o los exámenes fáciles, porque la verdad, si, si, si estudié bastante, más que nada, vine, vine todo, todo el tiempo, y repasé todo el libro, con lo que Luis, nos marcaba, con las notas, todo lo que él te dice, lo que, lo que te dice en el libro, que, que subrayemos, o que marquemos, eso, eso todo viene en el examen, no, no viene exactamente, quizá las preguntas, como aquí las hacemos, pero la verdad, todo el material, es, viene relacionado, o si te, si te enfocas en los puntos importantes, la verdad, si lo vas a pasar, y pues como a mí, la verdad, si se me hizo fácil, por eso, que digo, no, bastante sacrificio, pero la verdad, vale la pena, yo ya tengo, cuatro años, diciendo, que soy a, su contracto, o primer, pero, como dice Luis, la verdad, nos engañamos solos, porque mientras no tengamos una licencia, la verdad, no, no es, no es nada, yo le comentaba, que en realidad, no, no ganamos ni el 5%, de lo que es el trabajo, sin, sin alguna licencia, y ahora, pues ya, gracias a Dios, ya tengo mi licencia, gracias a Luis, también Vanessa, que me, cualquier duda, ella me la respondía, y pues, es todo, la verdad, le quiero decir a todos, que la verdad, le chingadas, que vengan, vale la pena. Mi nombre es Rafael Escamilla, estoy atendiendo clases, para sacar mi licencia de contratista, a la escuela de San Bernardino, y estoy contento, porque acabo de aprobar, los exámenes, lo que es para plomería, y el otro que es de, de leyes y negocio, y este, quiero dar las gracias, al personal de aquí, de la escuela, tanto a Javier, como a Luis, a Tere, que está allá, en el escritorio, y este, y a los compañeros, que me tocó mirar aquí, mientras estuvimos viniendo a clases, quiero decirles, que el examen, este, no es muy, muy difícil, si ponemos atención, si dedicamos, una hora diaria, a estudiar, este, en el libro viene todo, y solo es cuestión de, de estudiar, y este, y si se puede, es posible, hay que echarle ganas, el inglés, no, no es mucho impedimento, es lo mismo, hay que, este, ponerle ganas, y si se puede, gracias.